Pesadilla Estas mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estas mintiendo, estás mintiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú no pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú no pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira Todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú no pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú me buscarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú no pagarás Engañadora, engañadora Yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora Pesadilla De Moisés Revilla ¡Gracias! 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 Gracias.